¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 qué bien, qué bonito está el panorama en el rebote, ¿vale? Cuidado, nos volvemos locos enseguida. Bueno, es cierto que la mayoría de la gente nunca aprende nada de lo que se le cuenta y necesita descubrirlo por sí mismo. He tenido una experiencia religiosa con un cliente y, bueno, pues, el pensar, pensar que lo sabemos todo, mal va, ¿vale? Nadie lo sabe todo, ninguno tenemos la verdad al 100% de todo, de lo que pasa, pero, claro, sí es cierto que, bueno, pues hay cosas en las que uno debe saber cuáles son sus límites. Y cuando eso no lo maneja ese uno, te dijiste cuáles son los límites del otro, pero bueno. En fin, que yo no tengo ciertas reglas por poner reglas, por poner normas, sino que las tengo por experiencia. Aunque haya gente que no las entienda, yo las entiendo, que soy el que las tiene que entender. Cada uno pondrá las suyas propias y ya está. Entonces, si yo no quiero trabajar contigo es porque tengo unas normas. O si yo no quiero hacer algo contigo es porque tengo unas normas basadas en mi experiencia. Nada más. No es porque me caigas mejor, me caigas peor o piense que... No, 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 no. Bueno, tengo unas normas y ya está. Las cumplo. Siempre. O casi siempre. Procuro cumplirlas que siempre. En fin, decía Thomas Alva Edison que las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por la cantidad de veces que tienen éxito. Es decir, al final, ¿quién recuerda quién quedó tercero en la liga del 83-84? Bueno, se verá el campeón de liga. A lo mejor el subcampeón porque se jugaba la copa. Pero ya está. A partir de ahí, no hay para más. En ciertos deportes, bueno, pues primero, segundo, tercero. Para los que se llevan ese diploma o diploma olímpico, pues no hay recuerdos. Pero al final la gente se acuerda de que gana. Se acuerda de cuando tienes éxito. Y en muchas ocasiones, y seguro que más de uno me tiene que dar la razón. Joder, qué suerte has tenido. Y te quedas flipado, ¿no? Y dices, suerte, ¿no? O sea, estoy jugándome las pelotas todo el día y luego lo que tengo es suerte. Pero bueno, esa es la vida. La gente es así. Y es lo que tiene. En fin, Bitcoin está trabajando bien. Está yendo al alza. Vamos a ver hasta dónde puede ir. Un poquito, ya sabéis lo que pienso. Creo que estamos en un rebote técnico muy interesante. Más allá de los 25. No lo veo. Lo veo. Y cuidado, porque es que ya ha habido gente que me ha dicho, no, ya nos vamos a los 30. Y después nos iremos a los 10.000. Primer lugar. Punto número uno. Yo creo que la zona soporte habrá que volver a tocar los 17.000. Sobre lo vuelvo a aprobar. Creo que iremos por debajo, a la zona de 15 aproximadamente. Ya que baje un poco más o que baje un poco menos, no lo sé. Lo desconozco. Yo simplemente digo lo que creo. Estamos más cerca de 15 que de 30. Cuidado. Porque, claro, la gente habla de 30 con una facilidad tremenda. Cuando estamos ciertamente más cerca de 15 que de 30. O sea, 15.000 nos quedan 6.000 pavos. Y para las 30 también tenemos que subir 9.000. Ojo, eh. Que no es poca cosa. Pero bueno, esto es normal. Esto es normal cuando hay impulsos de repente. Pues enseguida nos volvemos un poquito alcistas. Y es normal, es lógico. Y también viene bien, eh. De vez en cuando estos rebotes son fantásticos. Porque, bueno, hay que intentar buscar también la parte positiva del mercado. Pero yo pienso que esto va a durar más de lo que queremos. Va a ser más profundo de lo que queremos. Y sigo en las mismas. Yo sigo en mis 13. Yo lo sorry, lo sorry. Pero esto es así. En fin. Venga, vamos a verlo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Uy, que si me salta mi niña me mete con el mazo. Bien. Pues como me imagino que no lo habrás hecho todavía. Pues sí. Suscríbete y dale a la campanita. Que seguro que va a valer la pena. Bueno, Bitcoin. Estamos dentro del escenario que pintamos ayer. ¿Vale? O ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Con los TP1 más y TP1 menos. Es decir, el positivo y el negativo. En base a los impulsos y los retrocesos que podíamos tener por los movimientos anteriores. Entonces, estamos muy cerquita de llegar al TP1 positivo. Hemos roto los máximos anteriores. Este doble techo seguido de un doble suelo. ¿Vale? Va muy bien. ¿Vale? Estas figuras suelen ir seguidas de un impulso importante. Porcentualmente, normalmente alto. Y para muestra un botón. Nos quiero enseñar algo muy parecido. No en Bitcoin. Pero así lo podemos ver, por ejemplo, en el SP500. Seguro que os suena mogollón. De haberlo visto mil veces. Mil veces. Porque es este punto en el cual, después del COVID, hizo este doble techo. Seguido de este doble suelo. Y un impulso importante a comerse ese máximo. En el momento de romper ese máximo. Empieza poquito a poquito a subir. ¿Esto quiere decir que Bitcoin va a hacer esto? No, ni de coña. ¿Vale? Ni de coña. O sea, menos todo esto. Porque para hacer todo esto. Una de las cosas importantes es que para hacer eso el mercado otra vez. Necesita dinero gratis. Y ahora el dinero es muy caro. Con lo cual, es muy complicado hacer eso. ¿Vale? O sea, lo digo porque como hay gente hablando de 30.000. Y ya estamos alcistas. Y ya no vamos para arriba. Cuidado. Porque eso lo hizo el mercado en un momento en el que había mucho dinero gratis. Se estaba mandando el dinero directamente a la casa de la gente. Y claro, aquí lo vemos como una coña, ¿no? Es que... No, no. Pero cuando yo tengo una hipoteca con un Euribor más 0,2. Eso es de coña, de verdad. Eso es de risión. He pagado hipoteca al 14%. O sea, no es que lo diga porque... Ay, no, no. Es que yo en los 90 he pagado hipoteca al 14. Y al 12. Y al 9. Y cuando iba bajando no nos lo creíamos. O sea, cuidado. Mucho cuidado porque lo que tiene que venir es complicado. Y para que... Yo vuelvo a insistir. Para que este mercado vuelva a hacer todo esto. Todavía le queda... Le queda por comer un poquito de ñorda. Ahora mismo... Bueno, pues ha hecho el doble suelo. La W la ha formado. Ha ido otra vez a la zona de resistencia. Se nos ha venido abajo. Bueno, pues un poquito por debajo del vértice. Intenta rebotar el SP500. Bueno, ya veremos a ver qué nos dice la semana que viene. En base a esto. Bitcoin hoy ha hecho un movimiento. Y ha dado un golpe en la mesa. Interesante. Vamos a verlo en diario. Porque en 4 horas está... Bueno, pues en 4 horas lo que quería que viera es ese tipo de figuras. ¿Vale? Y en diario. Ha estado muy bien. Porque... El dibujo es muy parecido al de 4 horas. Pero la vela del diario ha abrazado a toda esta pelea que tuvimos aquí. ¿Vale? Ahora lo importante es llegar a objetivos reales. Objetivos de verdad. 20... Este cierre de aquí. 22,367. 22,500. ¿Vale? Más o menos en esa franja. Objetivo número 1. Evidentemente, yo tengo marcado esta zona como resistencia. Es una zona un poquito más amplia de la que tengo marcada. Pero bueno, creo que pasada esta por este toque, este toque, este toque. ¿Vale? Y esta falsa salida. Creo que sería suficiente con intentar consolidar por encima de esta zona para posteriormente intentar hacer una atacada, ¿vale? A la zona de 25. En este movimiento que hicimos aquí, recordad que decía que el objetivo era venir a la zona de la Robust Line, la 28,750 aproximadamente. ¿Vale? Que era el soporte importante histórico que acabamos de perder. ¿Vale? Toque, toque. Toda esta zona. ¿Vale? Súper importante. Zona de 31 hasta la parte inferior en 28,750 aproximadamente, ¿vale? Porque están aquí los pinchitos. Es decir, es donde hemos descansado realmente. Es eso. ¿Vale? Entonces, ese margen era este movimiento. Tenía un objetivo que era ese. Al final no lo pudo cumplir. Los mercados se fueron al carajo. Todos. No solo Bitcoin. Todos. Esta resistencia. Bueno, pues se nos hizo un poquito de tragón. La zona de 22, 22,5. Y si la pasamos, pues entonces sí podríamos llegar a la zona de 25, pero creo que ahí nos vamos a pegar con la línea de tendencia principal, que es la que, y aparte, no solamente eso, es decir, si encendemos un poquito el All-in-One, por cierto, el All-in-One lo tenéis gratis para la gente que va a, que esté en el canal VIP, o la gente que hace el curso, este y script lo vais a tener gratis. Si alguno no lo tiene, pues que me lo diga y esperamos que me parece raro. Entonces, veis que la media de 200 en diario también está, ya está en la zona de 24, o sea que pasarla va a ser bastante complicado, ¿vale? Va a ser bastante, bastante complicado. De momento, hito importante, no es solamente el haber barrido los máximos anteriores, sino que hemos roto la media de 100 y además con fuerza, con autoridad y con cierto volumen. El volumen ha subido, eso ya es bueno. Que me hubiera gustado un poquito más, bueno, sobre todo para el movimiento que ha hecho. Pero, vamos a ver si lo consolida y cómo lo consolida. Vamos a ver qué pasa a lo largo del fin de semana. Creo que los fines de semana, bueno, pues hay que intentar estar un poquito relajado. Lo paje, bueno, ese gap trading que muchas veces hablamos, estamos en cuatro horas. Que no es ni más ni menos que el diferencial que vayamos a tener. Vamos a verlo por aquí, BTC1 con el cierre de los futuros del CME que han cerrado en 21.235, ¿vale? Nosotros actualmente estamos en 21.175, con lo cual ya han cerrado más arriba de donde estamos. Empezamos a tener un gap que se queda arriba. Eso es bueno. Bueno, si mañana, por ejemplo, baja, resulta que BTC1 ahora para un poquito, baja, respira, eso sería muy bueno. Para el domingo volver a tirar al alza, bueno, pues ese agujerito que se forma, ese diferencial a la baja, si se va a 21, por ejemplo, y estamos en 21.200, pues ese 1% de diferencia, bueno, pues lo tendríamos al alza y sería bastante bueno. Bueno, en cuanto al RSI, vemos que en una hora, bueno, pues ya ha tenido un primer toque con esta pedazo de vela que luego intentó tirar y aguanta muy bien el temporal. No ha llegado, todavía no está en desgaste. Tenemos que esperar a ver si empezamos a generar esas divergencias, que de momento no la hay. En cuatro horas sí que tenemos una divergencia, ¿veis? De aquí a aquí y de aquí a aquí. Bueno, más o menos estamos en línea, pero desde aquí atrás no. Entonces el precio sube. ¿Vale? El precio sube. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Y por arriba tenemos las mechas. Y, sin embargo, aquí bajamos. Vamos a mover esta misma línea. ¿Vale? Entonces tenemos una divergencia bajista. ¿Vale? Con esas connotaciones bajistas. ¿Quiere decir que mañana va a bajar? ¿O pasado ya de golpe? No, no, no. Simplemente esa divergencia está ahí. Creo que debe ser más positiva. Debe de ir más arriba. Y bueno, a ver si llegamos a STP1. Al menos estaría bastante bien. La zona de 21.500. Ya hemos dicho 20.500, la hemos roto. 21.500, a ver si íbamos a por ello. Que estaría bastante bien a lo largo del fin de semana. Creo que se puede ir a tocar esa zona. Depende un poquito de cómo se quieran comportar el resto del mercado. Ethereum, por supuesto que lo está haciendo muy bien. 1.650. Va a llegar a esta zona de resistencia que tenemos marcada. Ya lleva a una zona que fue un soporte muy importante anteriormente. Un toque, dos toques, tres toques. Sin contar esta zona. Lo perdimos. Después de apoyarnos. Intentamos salir falso. Intentamos otra vez falso. Y estamos ahora intentando ir a esa zona de resistencia. ¿Dónde nos llevaría la ruptura y la consolidación por encima de esta zona de resistencia? Bueno, está comprendida esa zona, por cierto, entre los 1.689 y 1.759. Pues a la línea de tendencia principal. Toque. Marzo. Martes 30 de noviembre del 21. Toque. Abril. 4 de abril del 22. Vamos a ver si ahora somos capaces de ir. Pam. Toque. ¿Dónde nos llevaría? A la zona de los 2.000. 2.050 aproximadamente. ¿Vale? Creo yo. No creo que eso nos viniera tan arriba. Un poquito más abajo, más o menos, en esta zona. Pero para allá veremos. Tampoco lo sabemos exacto. Es decir, ni 2.143. Oye, pues fantástico. Si hace de golpe. Pero si lo hace de golpe, ya sabéis que todo lo que sube de golpe, baja más de golpe. Entonces, bueno. Está bien. Muy bien. Muy bien el movimiento también de... Vamos a ampliar esta zona. Echarla para acá. Muy bien el movimiento de Ethereum. Evidentemente, el total, pues ha subido. Ha pegado un subido súper importante. Muy bueno también. Tiqui, tiqui. Esta línea está rota. Veis que el fuero mínimo, 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 mínimo. Estuvo muy bien. Se rompió. Ha hecho de resistencia. Aquí estaba resistiéndose y lo hemos roto con claridad. ¿Vale? Aquí se intentó romper. No. Y ahora se ha roto con claridad. Muy bien. Vamos a quitarla. Que de momento no nos vale. ¿Qué tiene ahora la dominancia de Bitcoin? Que sigue a la baja. Yéndose a la zona de los 39. A ver si los perfora un poquito. Si tontea aquí. Si va a hacer un doble solo aquí. Y aquí luego va a subir. De momento, bueno, pues vamos a ver si esta línea de tendencia que tuvo esta salida hasta la zona de resistencia, la vuelve a romper en algún momento o ya es hora de que Bitcoin no tenga tanta dominancia en el mercado. Yo creo que todavía quizás sea un poco pronto para eso, pero bueno, está bien que se vaya repartiendo eso. En cuanto a las altcoins, pues bueno, evidentemente altcoins que han ido muy bien. Por ejemplo, Band que ayer lo hizo muy bien. Hoy lo está haciendo casi mejor. Es decir, está consolidando por encima de la línea de tendencia. O sea, tremendo, increíble este movimiento. En el lado positivo tenemos el RC DOM con un 34%. Matic, que hace poco la veíamos. Y muy bien, ha roto la línea de 200. Esta zona de antiguo soporte, fijaros. Vamos a hacerlo, porque fuera resistencia a resistencia. La ha roto. Ahora debería de consolidar, porque además está en un punto de desgaste RSI importantísimo. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque si vemos aquí, por ejemplo, cuando llegó aquí y luego la caída que tuvo, la corrección que tuvo directamente. Vamos a ver si soy capaz de... Aquí. Tuve una corrección del 25%. ¿Vale? Incluso luego fue, posteriormente fue mayor. Pero bueno, directamente una corrección del 25% tela marinera. Pero bueno, yo creo que ahora lo que tiene que hacer es consolidar tranquilamente por aquí encima. A ver si es capaz de ir a la siguiente línea que tenemos en estos mínimos que hay aquí de apoyo. En 1.32. ¿Vale? Sería el siguiente objetivo así a voz de pronto. Después, bueno, pues ya pensaríamos en la siguiente banda que tenemos marcada un poquito más arriba. Que vendría a ser más o menos aquí. ¿Vale? Lo tengo fijado. Lo tengo como soporte todavía. Vamos a marcarlo como resistencia. ¿Vale? Más cosas interesantes en cuanto a las Alcoins. Hombre, hay mucho. Ha habido bastante movimiento. Las Roses. Hay mucha gente en Roses muy contenta. Aave también. Las DeFi empezando a intentar romper la media de 200. A intentar romper líneas de tendencia interesantes. Eso está bien. El romper alguna línea de tendencia de primer orden ya nos hace tener un mercado alcista. No máximo cuando no se están rompiendo. Es decir, primero, que si tirásemos bien esta línea de tendencia la tendríamos que tirar más o menos por aquí. Pero bueno, si buscamos bastantes toques y con falsa ruptura por aquí. La línea más correcta sería esa y ni siquiera está rota. Difícil romperla. A ver, ahí más o menos. Difícil romperla. Ahora, tened en cuenta que ya estamos en la media de 200. Ya sabéis lo que suele pasar ahí en diario. Empezamos a llegar a zonas de desgaste en cuanto al RSI. Si hay rally de Navidad, pues posiblemente si vayamos a la alza. Pero para, por ejemplo, para que cambiase esta tendencia tendríamos que empezar a ver mínimos, máximos ascendentes, otro mínimo ascendente. Y a partir de ahí romper ciertas zonas que sean importantes. Como la zona de 215, por ejemplo, en Aave. De ahí para arriba. Y otras más. Los Axis. Te descuenta todo lo mismo. Un 11%. Muy bien. Yo lo voy diciendo por cosas que me habéis preguntado. Se han venido a parar justo en una zona de soporte súper importante. Pero si el mercado ya sabéis que se va al carajo, tenemos esta otra zona siguiente en los tres y pico. Y dices, ostras, vaya caidón. Posterior, sí, sí. Claro, desde donde estamos. Si el mercado se tiene que ir más al carajo, estaríamos hablando de perder un 63%. Pero, claro, desde el máximo, en este momento estaríamos perdiendo un 94% y aquí sería un 97%. Es decir, no es tanto en realidad. ¿Vale? Claro, el propósito es que eso depende de cuándo hayas comprado. ¿Qué más tenemos? Pues Rune, Atom, también un 11%. Illuvium, Bid. Bueno, hay 10%. Eso apunta, vale. Esto es maravilloso, es fantástico. Enhorabuena a los premiados hasta maná. El metaverso está aquí diciendo, eh, que yo voy aquí con vosotros donde va a falta. Bueno, pues nos metaversaremos ahí. Vamos a ampliarlo porque son zonas en las que yo pienso que vamos a terminar cayendo aproximadamente. Y bueno, pues a ver si le sacamos algún partido. Yo mientras no caigan más, no me interesan demasiado las altcoins. En general no me interesan demasiado las altcoins porque, bueno, más allá de jugar una lotería, porque cualquiera de los proyectos que hay puede salir muy bien o desaparecer, bueno, siempre mantenerse yo creo que en el top 20 es lo adecuado. Evidentemente que hagas experimentos, que compremos cosas en el top 300 y luego funcionen. Oye, pues ahí es donde está la pasta. Ahí hay muchísimo dinero, evidentemente. Pero claro, tiene sus complicaciones. Cardano, Cardano, muy bien, Cardano. Recordamos este toque que hicimos aquí, ¿no? Muy bien, Cardano. El retroceso muy bien. Y lo que ha hecho hoy, vamos, la vela de un 824 en Cardano, eso este cumpleaños de celebrarlo. Evidentemente, esta vela que hizo aquí del 12% fue brutal, pero que no son velas que normalmente Cardano no se acompaña así tan seguidas. Esto es de fiesta. Entonces, bueno, teníamos esta zona de confluencia. Voy a moverla un poquito, ¿vale? Porque la media de 100 junto con la línea de tendencia, junto con la media de 200 que viene aquí, creo que va a ser una zona de bastantes confluencias en las cuales Cardano y muchas otras, evidentemente, pues bueno, tendrán que decir, ¡Ey, quieto, parado! Aunque Cardano creo que sí puede tener fuerza para llegar a la de 200, ¿vale? Porque la línea de tendencia, bueno, está un poquito de aquella manera y si la pusiera bien, si la dibujase bien, ¿vale? Vamos a ver si soy capado, ya soy más malo dibujando que la leche, ¿vale? Pues posiblemente nos iría... Ya vamos más pegaditos a la línea de tendencia y la media de 200. Entonces, mi confluencia estaría más bien aquí. Pero bueno, serían las dos zonas, ¿vale? A tener en cuenta, media de 100 y la confluencia de la línea de tendencia con la de 200 en el momento que se unan. Eso va a ser una colleja, ¿vale? Una colleja interesante. Y lo que haga Cardano, pues posiblemente van a hacer muchas de las Adcoins. No me cabe la menor duda. Los Eceri muy bien, los presets muy bien, dinero gratis, ahí casi a 6 centavos de dólar. Aunque, bueno, yo procuraré venderlas bastante más arriba. Cadena también está por aquí, en 7... Un 7,85% al alza. Bien. La zona de compra-venta de cadena, siempre decíamos que esta línea es en la zona de primera compra. Si cae más abajo sería una zona de segunda compra y si cae más abajo sería una zona de tercera compra. Evidentemente, ha estado en zona de primera compra. La zona de segunda compra no ha llegado, ¿vale? Las cosas como son, no ha llegado. Pero bueno, está bien porque cada vez que luego la rompe se balanza y suele tener bastante, bastante fuerza. Bueno, esto es una de las que tenemos en la cartera. Yo, sinceramente, aunque la compramos en otro momento, no la he tocado. Ahí sigue. Retomaremos la cartera, pero vuelvo a insistir, no creo que sea el momento. No es, para mí no es el momento. Por eso no la he ampliado, aunque la vamos a retomar en breve. Por lo menos para que, luego que ya cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero que veáis un poco por dónde pueden ir los tiros. Al menos en base a lo que yo creo, ¿vale? Luego ya cada uno tiene su planificación y tendrá que hacer y planificar en base a lo que cada uno crea conveniente. Bien, pues poco más que añadir. No me quiero enrollar más que ya bastante, bastante me he enrollado. Y dices, ¿qué no? ¿Cómo te enrollas? Qué pesado eres. Importante. En cuanto a las resistencias que tenemos, que para mí creo que son importantes en diario, recordemos este gráfico que tengo aquí con la línea de tendencia principal, una línea de tendencia de mínimos de esta línea principal, ¿vale? Que ha tocado aquí, 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 aquí. Y la de más abajo, una, dos y tres toques lleva, nada más. Lleva pocos toques, pero bueno, ahí están. Y vamos a tocar la del medio, ¿vale? Vamos a tocar la del medio. Vamos a ir a por ella. Estamos ahí en la zona de 21 y medio. Por eso 21 y medio, insisto, es tan importante. Romper esa zona es súper importante. Y creo que esta línea de tendencia nos dice muy, 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 muchas cosas. ¿Vale? Ya fallamos una vez. Y aquí fue soporte, soporte, soporte. Resistencia con fallo. Nos acercamos y no pudimos. Vamos a ver qué pasa esta vez. Si la rompemos, creo que sí es el momento de ir, plaf, a la zona de 25. Este punto de pivote. Ahí está la línea de tendencia. Fijaros que más o menos en temporalidad, según lo que estoy marcando en este momento, estaríamos hablando de domingo para el Puente de la Inmaculada. miércoles 7 de diciembre aproximadamente, ¿vale? Por un cálculo de temporalidad, ángulo de subida. Bueno, pues podría ser un punto bastante interesante. Es decir, estaríamos en 25 y medio en ese periodo de tiempo, siempre y cuando todo vaya bien. ¿Qué subida equivaldría desde donde estamos ahora? Sería subir un más o menos 20%. Bueno, no está mal, ¿no? Una subida de un 20%, más lo que ya llevamos, porque si nos vamos aquí a este mínimo, por ejemplo, más o menos, aproximadamente. Vamos a tirar aquí. Estaríamos hablando de una recuperación de un 39-40%. Momento para hacer, evidentemente, una corrección. Una corrección que puede ser más o menos profunda. Yo no creo que en este punto rompiésemos esta línea de tendencia. Y si la rompiésemos, la perderíamos. Y creo que ya después ya podría venir una corrección un poquito más abajo. Esa que buscamos. En todo caso, esto puede ser todavía muy, muy largo. Inclusive, el romper esta línea de tendencia, la intermedia, hay que hacerlo primero. Hay que hacerlo. Después pasar el siguiente punto de pivote en los 22 y medio. Pero hay que hacerlo. Y bueno, pues, aunque es una zona en la que hemos cogido bastante dinerito, no sé, aquí se ha acumulado mucho dinero. Entonces, el mercado aquí ha cogido un mogollón de dinero. Pero, ya vamos... A ver. Vamos a ver. En fin. Chicos y chicas, como digo siempre, invertir como chagotela, guardar líquides para cuando vengan oportunidades que vendrán. Seguro que vendrán. Y que la paciencia os acompañe. Chau, chau.